Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al yerto, eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona, y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al yerto, eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona, y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar A-a-a-a-ar Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada. Y ver el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria, ahora quieres buscarme. Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Y ahí me quedé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada. Y ya quise envelarme para no pensarte y resultaste estar ahí en medio de otros brazos. Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé, no te hagas la víctima. Tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver. Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres. Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó que tienes que ser decente con el que en día te humilló. Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos del lodo, cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló. En la esquina me vían con los plebes, me miraban entre los enredes, chingándole para hacer billete. Soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida, chingándole para una mejor vida. Y que para el otro lado. Y empezamos desde cero y lentamente formé un imperio. Comenzamos con los veinte, después kilos, hoy me estoy riendo. Y a los que no me creían, no podían pensar en grande. Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre. En la esquina me vían con los plebes, me miraban entre los enredes, chingándole para hacer billete. Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida, chingándole para una mejor vida. Y a los que no me creían, no podían pensar en grande. Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre. Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre. Tal vez fallé, pero recuerdas esas noches. Estoy yo en mi cama hasta el amanecer. Sé que no puedes olvidarme. Sé bien, seguís mirando las fotos de antes. Amigos con derechos, lo sabes. Pero... Baby, vente ahorita, pa' ver tu carita. Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita. Quiero regalar mi corazón por deprestarte. Pero a veces yo no niego, no tuve sentimientos del comienzo. Yo sí te quiero amar, pero hay veces que solo quiero jugar. Una relación no quiero yo tomar después de terminar. Me prendo un gallo y me pongo a pensar momentos que tuvimos en la oscuridad. Pero primero tienes que dejar probar tu cuerpo una vez más. Baby, vente ahorita, pa' ver tu careta. Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita. Quiero regalar mi corazón por deprestarte. Pero a veces yo no niego, no tuve sentimientos del comienzo. Yo sí te quiero amar, pero hay veces que solo quiero jugar. Una relación no quiero yo tomar después de terminar. ¡Suscríbete al canal! 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 Que a tu corazón, muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, rayando por ti Rayando, rayando, rayando Rayando el sol Rayando, rayando el sol Rayando Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo supí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te... Nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mi Te pido al sol Que una estrella azul Que una estrella azul Llegando tu falta de amor Llegando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la usuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte Tu nuevo sentimiento Y te enseña a creer Entregarte otra vez Sin medir los abrazos que des Te pido a Dios Con toque de inspiración Para decir Lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Dame tus alas Dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano Te invito a voy Aquí estoy yo Aquí estoy yo No temas, yo te cuidaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré A varios cientos de kilómetros Puede tu voz Puede tu voz darme calor Igual que un sol Siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico En este encuentro telefónico Y he recuidado que estoy Loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Y a varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor Cuando cuelgues el teléfono Se quedará pensando mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan cerca aunque estés Y a varios cientos de kilómetros Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Y a varios cientos de kilómetros Que todo es perfecto Y a varios cientos de kilómetros 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 Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando un fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Oh, no, estoy tocando a fondo Me duele hablar de ti No puedo disimular El resto de mi vida Vuelve la angustia Hablarme de te cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando un fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Oh, no, estoy tocando a fondo Me duele hablar de ti No puedo disimular El resto de mi vida Que no me importas más Estoy tocando un fondo Me niego a estar sin ti Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Oh, no, estoy tocando a fondo Me niego a estar sin ti No puedo disimular El resto de mi vida No puedo disimular